En la producción, mi nombre es Verónica, Ministro. Bueno, nos encontramos hoy en las noticias puntualmente sobre estos controles policiales que se están haciendo en el macrocentro de la ciudad de Córdoba. Justamente responden a medidas sanitarias, normativas en pro de evitar el contagio por el COVID-19. Estamos en un tiempo de aislamiento, de cuarentena, una cuarentena administrada, extendida. Hemos tenido también algunas complicaciones con gente que no se adecua a las normas. Coméntenos un poquito cómo se está trabajando esto, principalmente en la ciudad, por la noticia que hoy compartimos a través de diferentes medios, estos controles en el macrocentro y después nos comenta en el ámbito de la provincia. No, mire, el día 20 de marzo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dictó un decreto de necesidad y urgencia estableciendo una medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el ámbito de la República Argentina. ¿Me está escuchando bien? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, a partir de entonces se encomendó a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales a hacer cumplir las medidas de cuarentena dispuestas para evitar los efectos de la propagación de la pandemia coronavirus en todo el país. La policía de la provincia de Córdoba dispuso una planificación de contingencia en los 427 municipios y comunas que componen los 165.000 kilómetros cuadrados que tiene esta enorme extensión que es la provincia de Córdoba. A partir de allí se comenzó a delinear un programa y una planificación de carácter sanitario que tenía entre sus propósitos fundamentales evitar la circulación de personas y de automóviles en orden a que la circulación de gente hacía incrementar la circulación del virus. Claro, sí. A esta altura del cumplimiento de la cuarentena que ha tenido distintas etapas como ustedes bien saben, se han ido agregando distintas excepciones mayoritariamente con mucha disciplina y mucho tesón. La inmensa mayoría de los cordobeses ha cumplido la cuarentena. Le diría que soportando los efectos más negativos que ella ha causado, por cierto, como es dificultades de todo orden económico, personales, laborales. Sí. Pero teniendo en cuenta siempre que por encima de todo es la salud de la población y conservar la vida y la salud pública de los cordobeses. En ese sentido nunca faltan también personas que son reticentes, renuentes, desafiantes de la autoridad de la ley, de la vida propia y de la vida ajena y la policía no ha tenido más remedio por mandato de la propia legislación de ponerlos a disposición de la justicia y fueron ya más de 18.000 casos que han tenido que pasar los estrados judiciales y van a ser seguramente sometidos a procesos. En el día de hoy se intensificaron los controles que es a los que usted hace referencia porque a la medida de aislamiento sigue vigente y más que nunca, pero más que nunca todos tenemos que tener la convicción de evitar circular para que no se propague la pandemia en el ámbito de la provincia de Córdoba. Bien. Córdoba ha sido determinada como zona roja, por lo menos la capital provincial. Nosotros que estamos aquí en Generaldeza es zona blanca. Bueno, estamos en una etapa segmentada geográficamente y se ha determinado así, ¿no? Zonas rojas donde hay casos de COVID-19, donde hay ya contagio comunitario y otras regiones o zonas o departamentos, localidades donde todavía no hay casos. Estos controles y esto que se ha realizado hoy, ¿responde a esto, a evitar la circulación, a evitar el contagio, a extremar medidas en la capital provincial? Por supuesto. Continúan vigentes en el país las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Usted hace una referencia correcta porque así la ha hecho el COE, que es la máxima autoridad sanitaria, que ha distinguido zonas rojas de zonas blancas. En las zonas blancas, donde no se han presentado afortunadamente hasta el día de la fecha ningún caso de contagio de COVID-19, se han dispuesto a flexibilizar algunas actividades. Así es. Que, por supuesto, apelamos a que la gente las ejerza con máxima responsabilidad. Y en las zonas que parece que aún permanecen restringidas, como es el Gran Córdoba, el Gran Río Cuarto y el Gran Río Cuarto, como es Villanueva, como es San Francisco. Bueno, las medidas siguen vigentes. Hay muchas personas que tienen permisos de circulación. Esos permisos no son licencias sanitarias ni licencias recreativas. Hay que decirlo, ¿no? Son permisos que permiten ir a cumplir una tarea específica para luego retornar a casa. Entonces, pedimos máxima responsabilidad en la utilización de esos permisos, que no es lo que se estaba configurando en las últimas horas, donde el crecimiento fundamentalmente del tránsito vehicular era muy importante. Estos problemas se intensifican en las grandes urbes. Por ahí hay localidades más pequeñas en el interior de la provincia de Córdoba, donde, bueno, se han declarado zonas blancas y se han flexibilizado también algunas actividades porque no tenemos contagios comunitarios. También ha pasado que... Por supuesto que el tránsito vehicular se incrementa de mayor medida, donde hay una densidad poblacional más alta. ¿Eso es así tal cual usted lo refiere? Bien, hay localidades, por ejemplo, como las nuestras y otras ciudades también, que han bloqueado el ingreso de personas, un poco para cuidar a los vecinos, o han dejado muy pocos ingresos y están controlados. Esto, usted como lo ve, en algún momento escuché que se había pronunciado sobre la imposibilidad de bloquear totalmente el ingreso a una ciudad. ¿Cómo lo está viendo en el interior de Córdoba esta situación? No, no, no es que me haya pronunciado yo. El Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de la provincia, dictaron resoluciones recordando que es ilegal el bloqueo total de una localidad. Sí, por supuesto, cada pueblo, cada comuna, cada ciudad puede sistematizar sus respectivos accesos para ser más eficientes los controles sanitarios. El bloqueo de una localidad por completo atenta contra los principios básicos de nuestra Constitución Pro Provincial. Bien. En algún momento ha pasado también en las grandes ciudades, y sabemos que en Córdoba, se estigmatiza a los médicos como que son agentes de contagio. ¿Se ha considerado, o a lo mejor ya se ha puesto en práctica esto en la ciudad, de resguardar a los médicos para evitar por allí el repudio de los vecinos? Porque hay mucho agradecimiento por el personal que está trabajando, ya sea en el ámbito policial, por los médicos. Hay mucho personal que está al servicio que no cumple la cuarentena. Específicamente, el personal de salud, que está en riesgo porque están a veces en contacto con los enfermos, ha generado cierto repudio por los vecinos. ¿Se ha considerado que estos profesionales puedan permanecer en un lugar aparte para no contagiar? Porque los vecinos por allí han manifestado su preocupación. Mire, usted me hace una pregunta que es muy importante para mí, en primer lugar porque tanto el personal de la policía de la provincia como el personal de los equipos técnicos de salud son la primera línea de contención que está trabajando de una manera encomiable para evitar los efectos de la pandemia coronavirus. A todos ellos, mi reconocimiento, mi gratitud y mi respaldo. Y en vísperas del Día del Trabajador, doblemente, mis consideradas palabras para ellos. Y aquellas personas que discriminan al personal médico, es un acto verdaderamente repugnante el que lleva a la cárcel. El personal médico tiene que ser, le diría yo, tratado preferentemente porque de ellos depende parte de la salud y de la vida de los cordobeses. Por lo tanto, si algún médico, algún auxiliar de la medicina, afectado al dispositivo coronavirus, tiene alguna amenaza de alguna naturaleza, puede acudir a los estrados judiciales, a las dependencias policiales, o a donde tuviera a mano algún agente de la ley y le ofreceremos la protección respectiva. Porque no vamos a permitir que aquellos que se están jugando el pellejo en defensa de la vida y de la salud de nuestra población, sean objeto de amenaza o extorsión de alguna naturaleza. Bien. ¿Se ha considerado esto de que el personal que está más expuesto y que está allí en la primera línea cuidando el no contagio, queden resguardados en un lugar para no volver a sus hogares? No hay motivo para que eso ocurra. Tienen todos un protocolo de actuación y se siguen las medidas que ha dispuesto el CODE. Bien. Por último, Ministro, le quería preguntar, los permisos van a continuar siendo los mismos, ¿verdad? Para la gente que necesita circular, ¿no se va a modificar esto? Efectivamente, hay una página de Internet que se llama argentina.gov.ar que depende de la jefatura de gabinete del gobierno nacional, de donde se expiden los permisos de circulación para aquellas personas que prestan tareas sensibles obtengan la prerrogativa de circular. Insisto, la regla es quedémonos en casa, observemos la cuarentena y aquellos que tengan un permiso que lo utilicen responsablemente y con los fines propios para los cuales han sido obtenidos y no otros. Bien. Han llegado y se han distribuido en la provincia, específicamente en la ciudad de Córdoba, barbijos y material de protección. ¿Esto alcanza, Ministro, para la necesidad que hay hoy? ¿Estos insumos, este material? Los insumos que llegaron hoy a Córdoba son afectados por los equipos de salud. Y por supuesto que se contarán con todos los insumos de seguridad necesarios, tanto para el personal de salud, cuanto para el personal de seguridad. Bien. Y por último, hay algunas actividades de particulares, de monotributistas, como son los kinesiólogos, los peluqueros, los coafer, que están pidiendo un protocolo especial que se autorice para poder abrir salones y espacios y comenzar a trabajar. ¿Esto lo ve posible usted? No depende del área a mi cargo, yo no soy un científico en la materia, ni mucho menos un sanitarista. Esas decisiones están en manos del COE, que es el centro de operaciones de emergencia. Sí, sí, están analizándolo. Sí, sí, yo le preguntaba, porque a lo mejor usted nos podía brindar su opinión desde su área. Lo están analizando, de verdad que han presentado, están trabajando, han presentado protocolos para estas actividades específicas y lo están analizando. En provincias como San Juan ya han abierto los salones, los peluqueros, con un protocolo y medidas de seguridad y demás. Pero bueno, en otros lugares estamos esperando que se expida el COE. Ministro, ha sido usted muy amable. Usted sabe, perdóneme, usted sabe que desde hace mucho tiempo yo he aprendido a hablar solamente de lo que sea. Está bien, está bien. Uno a veces pregunta, aprovecha la ocasión y pregunta. Nosotros desde los medios preguntamos mucho y en esta ocasión en particular preguntamos si a veces no hay respuestas, porque hay que esperar. Se va evaluando en el día a día y se va viendo de la toma de resoluciones en el día a día y en la consulta de los profesionales. Pero uno pregunta igual, así que usted disculpe. Es una situación muy excepcional. Sí, tal cual. Sobre la cual no hay antecedentes ni bibliografía sobre la cual apoyarse. Es la experiencia, es día a día y vamos trabajando juntos para superar y atenuar los efectos de esta pandemia que por supuesto tantas dificultades ha causado en buena parte del mundo y que los argentinos no debemos creer de ninguna manera que estamos exentos. Bien. Por último, me consultan por aquí en cuanto a las personas que en un primer momento han transgredido las normas, han sido detenidas. ¿Ya no se detiene más a las personas? ¿Cómo se maneja la cuestión judicial? La policía sigue trabajando, es auxiliar de la justicia. Incumplir la cuarentena es cometer un delito y las personas que transgreden la ley son detenidas y puestas a disposición de los fiscales. Bien. Y después esta causa continuará seguramente. ¿Hay multas para esto previsto? No, no hay multas. El artículo 205 del Código Penal establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Bien. ¿Y esto cuándo se va a efectivizar? Eso es una decisión de los fiscales, no una decisión nuestra. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Ministro. Ha sido usted muy amable para brindarnos información. A sus órdenes. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.